Buenaventura Resaltaré, buscarán fuerte Dejando atrás los miedos ancestrales No vuelvo a vista, no vaya a caer En todos esos rollos, los eutomorales Que en marcha una vez vinieron que Buenaventura La ambición no es pecado Y si lo es yo me lo salto Azota caballo y rayo En este momento y una mucho más alto Dejando atrás los miedos ancestrales No vuelvo a vista, no vaya a caer En todos esos rollos, los eutomorales Que en marcha una vez vinieron que Buenaventura Buenaventura Juntarás y ajuntarás la ambición Y ganarás entre el bien y el mal No seré un imparcial A una carta todo va Y mi mundo va estallar Entre un rosa o un caridad O quien no iba o quien jamás Buenaventura Buenaventura Oh, dejando atrás los miedos tan centrales No vuelvo a la vista, no vaya a caer Todos esos rollos son nomorales Que más de una vez pidieron que Fuera aventura Quien va a caer y a jugar La misión ganará Junto el bien y el mal No se ve un imparcial A una carta todo va Y mi mundo va a estallar Entre un roll con caída Un 10, mi valor Y un nada más Fuera aventura Un 10, mi valor Lo que más me juntas Un 10, mi valor